La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es de nuestra vida en Dios. Por eso, en Radio María, transmitimos todos los días la Santa Misa. Ahora los invitamos a ponernos en presencia del Señor para compartir la celebración eucarística. La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía Nos ponemos en la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamina hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor y misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad le pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tu misericordia, Señor, purifica y proteja siempre a tu iglesia. Ya quien sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Namán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su Señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Namán. Ella dijo entonces a su patrona, Ojalá mi Señor se presentara ante el profeta que está en Samaría. Seguramente él lo libraría de su lepra. Namán fue y le contó a su Señor, La niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió, Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Namán partió llevando consigo diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro y diez trajes de gala. Y presentó al rey de Israel la carta que decía, Junto con esta carta te envío a Namán, mi servidor, para que lo libres de la lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso yo soy Dios capaz de hacer morir y vivir para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Ahora, fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Namán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Namán, muy irritado, se fue diciendo, Yo me había imaginado que saldría él personalmente. Se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, Bañate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su cometida, comitiva hacia donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acéptate, lo ruego, un presente de tu servidor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen, y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Espero en el Señor y confío en su palabra, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado sino Nahamán, en Sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día nos hacen ir hacia lo que le sucedió a Nahamán, en Sirio. Esta primera lectura que hemos escuchado. El Evangelio nos invita en torno a Jesús con los judíos en Nazaret. Nos invita a descubrir cómo la misericordia de Dios se expande más allá de un pueblo concreto que es el pueblo de Israel y se da a todo el mundo. Pero me parece interesante ir hacia la figura de Nahamán. Nahamán, este general que contrae lepra. Y entonces, porque una esclava le dice de la importancia de ir a Israel, donde hay profetas que los pueden sanar, él va hacia Israel, se encuentra primero con el rey de Israel y después Eliseo, viendo que el rey se había rajado las vestiduras, los invita a ir hacia su presencia para que ellos descubran de que realmente hay un Dios en Israel. Y a Nahamán se le ofrece, para ser purificado de la lepra, un gesto muy particular, muy sencillo, de ir y de bañarse en el río siete veces. Nahamán esperaba de que el profeta haga otra cosa, de que el profeta salga, de que el profeta toque su lepra, de que el profeta haga alguna oración o algo particular sobre él, para entonces ser sanado. Me parece que es interesante, en este tiempo de la cuaresma, el tiempo que nosotros queremos convertir nuestro corazón, descubrir que la conversión a veces se da en las simples cosas. Dios no nos invita a hacer grandes maravillas, sino de, en lo pequeño y en lo cotidiano, de todos los días, como esto que hacen Amande, simplemente, bueno, ir a lavarse en un río, que él pensaba que Dios tenía que hacer otra cosa, en ese simple gesto él encuentra el amor del Padre, la misericordia del Padre y la sanación de su vida. Son en los simples gestos de la oración cotidiana, en los simples gestos de nuestra solidaridad silenciosa, pero tratando siempre de hacer el bien a los demás, en estos simples gestos de encontrarnos con Dios en lo cotidiano de nuestra vida, en el simple gesto de parar a veces nuestro corazón y nuestra verborragia que sale en frente a todas las cosas que tenemos, donde nosotros encontramos la salvación y la paz. Así que pidámosle a Jesús en esta cuaresma, sabiendo como un amán que no hay que hacer grandes cosas, sino lo pequeño de todos los días, que a través de estas pequeñas cosas que tenemos en esta semana, podamos nosotros también encontrarnos con Jesús, encontrarnos con su amor y obtener a través de ese encuentro y de esa relación con nuestro Dios, nuestra conversión y nuestra salvación. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada, la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Pedro los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y con mucha confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, la fe nos dice que este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ven Jesús, mi salvador, divino cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi salvador, divino cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Con fervor te imploro, Dios de majestad, y en silencio adoro tu divinidad. Ven Jesús, mi salvador, divino cordero, ven a mí, dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oremos. Te rogamos, Padre, que la comunión de tu sacramento nos purifique de nuestras faltas y nos conceda la unidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo este viernes a la una de la tarde, vamos a unirnos en la oración, junto con el Papa Francisco, pidiendo a la Virgen la consagración de los pueblos de Rusia y de Ucrania, para que finalice la guerra. Así que los invitamos a participar de esta oración y tener presente particularmente a estos dos pueblos que están sufriendo el flagelo de la guerra. Nos encomendamos a la Virgen, ponemos nuestra semana en sus manos, diciéndole, Dios te salve, María. María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, los que deseen recibir la bendición, ahí pasamos a bendecirlos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, va. Hasta aquí hemos compartido la celebración eucarística, el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesús y la principal oración que tiene la Iglesia. Pidamos para que los frutos de cada misa se hagan vida en nosotros.